Música Mis amigos, mis amigas, muy buenas tardes. Un saludo cordial a través de SICOBI FM Estéreo, una transmisión a nombre de la Sociedad Colombiana de Comunicadores y Locultores Profesionales. Estamos observando a Ocaña, que ha cumplido 450 años. Estamos en el sur de la ciudad, en el barrio 12 de Octubre, y nuestra cámara enfoca hacia el norte. Allá ustedes pueden observar lo que es el centro de la ciudad, su desarrollo máximo y, desde luego, la parte histórica y colonial más antigua de la ciudad. Aquí es donde vivían las Ibáñez, donde se albergó y pernoctó Simón Bolívar, Santander, las Ibáñez. Aquí nació el gran poeta José Eusebio Caro, padre de Miguel Antonio Caro, quien fuera precisamente presidente de la República, y que la ciudad, los habitantes de hoy, tienen esperanzas a que el gobierno nacional se acuerde de esta ciudad, de su importancia histórica, de su importancia en la gesta libertadora, y done un presupuesto extraordinario para el desarrollo de la ciudad. Quieren ver las calles y carreras pavimentadas hasta en los barrios más humildes de la ciudad. Quieren ver el río Tejo y el río Chiquito descontaminados, canalizados y con más vías de acceso amplias a la ciudad. Igualmente, muchas otras vías modernas, nuevas, amplias, que le den el desarrollo a la ciudad y le permitan una movilidad ágil. Es lo que pide Ocaña. Observen el centro. Este es el centro de la ciudad de Ocaña. La parte histórica, la más antigua, en la cual sobresalen, desde luego, las construcciones modernas, los edificios que se han hecho aquí para el desarrollo de la ciudad y que, desde luego, en esta pujanza se han destruido casas coloniales. Aquí no hay una defensa del patrimonio cultural e histórico como existe en otras ciudades del país y del mundo. Hay bastante indiferencia y hay un desorden en el desarrollo urbano. Hola, buenas tardes. Una transmisión de Cicobi FM Estéreo gracias a la Sociedad Colombiana de Comunicadores y Locutores Profesionales. Estamos en la ciudad de Ocaña, en el sur de Ocaña, desde la parte alta, observando la ciudad. Este es el barrio de las Crucecitas y miren, allá al fondo, se levanta la ciudad, la Hidalga, ciudad de Ocaña. ¿Cuántos años? Bueno, 450 años está a punto de cumplir Ocaña en el año de 2020. despacio para que observen bien la ciudad de Ocaña. Desde el sur miramos el centro y el norte de Ocaña. Donde se les pierda la vista en el horizonte es el norte de Ocaña. Lagrinda de Ocaña y el norte de Ocaña se les pierda la vista en el Estado-Lombardero olursa en mi parte de Ocaña. Jesús cautivo, la convención de Ocaña, el pasto del Colegio Nacional José Serio Caro, el colegio. Todos los que se levantan en la ciudad de Ocaña, desde el barrio Las Crucecitas al sur de Ocaña estamos observando el centro de la ciudad, 450 años de historia. Miramos hacia el norte. El cabrero, le dicen el cabrero. El cabrero, les dice el cabrero. Bueno, estamos en Planeta X, aquí al lado de Cristo Rey.